Las agresiones físicas y verbales a candidatos, los ataques a sedes de campaña y el asesinato de líderes sociales han enrarecido el ambiente preelectoral. Ya hay alerta para detener esta violencia y evitar que se repitan fenómenos tan vergonzosos como la campaña de exterminio contra la UP hace 30 años. 174 es el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante el último año. La cifra suministrada por Indepaz revela además que los departamentos más afectados por este tipo de asesinatos selectivos son Cauca, Nariño y Antioquia, donde han sido baleados por sicarios 85 de ellos, casi la mitad de la cifra reportada. Sumados a los 117 homicidios de 2016, la cifra supera los 290 muertos en dos años, una estadística que genera preocupación y alerta ante una posible campaña sistemática como la que fueron víctimas más de 3.000 integrantes de la UP en la década de los 80 y 90. No podemos comparar a lo que sucedió en la época de Pardo Leal cuando lo asesinaron a él y a toda la UP, pero sí es preocupante y ya se prendieron las alertas debido al gran número de dirigentes sociales de la FARC que están asesinando otra vez en el campo, en la parte rural. Desde la aparición en la arena política de la UP en 1986, dos candidatos a la presidencia, cientos de líderes regionales y miles de simpatizantes de esa organización fueron asesinados. Yo soy sobreviviente al genocidio contra la UP, yo no puedo creer que la historia se repita y que a mí me toque de nuevo retornar al exilio porque aquí no hay garantías para yo hablar de política, para transmitir unas ideas y para hacer una campaña como candidata a la vicepresidencia de la República. Varios partidos políticos y senadores de la República insistieron esta semana en apaciguar los ánimos, bajar el tono y rechazar los actos de violencia de cualquier tipo en el país.